hola amigos de poema diario hoy vamos a leer un poema y dar una breve nota biográfica de otro gran romano séneca este orador poeta escritor filósofo y político llamado su nombre completo familiar lucio aneo séneca nació en córdoba la actual córdoba española verdad en el año 4 antes de cristo y murió en roma el 65 después de cristo nuestros cálculos dan 69 años de vida llamado séneca el joven para distinguirlo de su padre que fue el orador marco aneo séneca su mismo nombre séneca fue escritor filósofo político y orador romano conocido por sus obras de carácter moral fue cuestor pretor senador y cónsul sufecto durante los gobiernos de tiberio calígula claudio y nerón además de tutor y consejero desde niño del cuando fue niño el emperador nerón su papel de tutor durante la infancia de nerón es representado en la famosa obra de teatro británicus de racín vamos a seguir la enorme biografía y los textos abundantísimos que hay no sólo wiki en wikipedia sino abundantes estudios y tesis y paper sobre la influencia de séneca en en la literatura y el pensamiento europeos entre los años 54 y 62 durante los primeros años del reinado de su joven pupilos nerón séneca gobernó de facto el imperio romano junto con sexto afrán mio afránio burro esto le granjeó numerosos enemigos y se vio obligado a retirarse de la primera línea política en el año 62 acusado tal vez falsamente de participar en la conjura de pisón contra nerón su antiguo alumno nerón lo condenó a muerte y se suicidó séneca en el año 65 como escritor séneca pasó a la historia como uno de los máximos representantes del estoicismo aunque su su corpus de no tiene la forma de un de un tratado filosófico sino que sus diálogos y toda su obra está embebida en los conceptos del del estoicismo verdad vamos a ver delineó las principales características del estoicismo tardío del que junto con epíxteto y marco aurelio está considerado su máximo exponente la influencia de séneca en las generaciones posteriores fue inmensa fue citado por escritores y filósofos cristianos como lactancio san agustín y san jerónimo durante el renacimiento fue admirado y venerado como un oráculo de edificación moral incluso cristiana un maestro de estilo literario y un modelo para las artes dramáticas su familia era oriunda de córdoba la provincia bética en la hispania romana vamos a continuar esta abundante biografía por influjo de los cultos místicos orientales que es que había en en egipto al principio séneca demostró una cierta inclinación hacia el misticismo pitagórico enseñado por sotión un filósofo ecléctico pitagórico y por los cultos de isis y serapis no obstante posteriormente se inclinó hacia el estoicismo filosofía que adoptaría hasta el fin de sus días sus estudios además de formarse en egipto en roma había estudiado gramática filosofía continuó formándose en atenas algo muy común para los patricios como él en su tiempo viajaban a penas para formarse en la en las en la cultura en la cultura griega vamos a ver en el año 37 cuando el emperador catín calígula sucedió a tiberio séneca se había convertido ya en el principal orador del senado y había levantado la envidia y los celos del nuevo y megalómano césar calígula el cual de acuerdo con el más de acuerdo con el historiador dión casio ordenó su ejecución según el mismo historiador fue una mujer próxima al círculo más íntimo de calígula la que le consignó que revocara esta senden esta sentencia y convenció a calígula de que séneca asmático y de notoria mala salud pronto moriría por sí mismo a consecuencia de este incidente séneca se retiró de la vida pública sin embargo en el 41 a la muerte de calígula y con la entronización de claudio séneca que continuaba siendo el relevante en el en la política romana fue de nuevo condenado a muerte si bien la pena se le conmutó por el destierro en la isla de córcega las causas de esta condena se ignoran la sentencia oficial lo acusa de haber cometido adulterio con julia livila hermana de calígula hecho bastante improbable más probablemente se ha apuntado que la esposa de claudio la célebre valeria mesalina que manejaba los hilos de las de las de las sinuosidades del poder lo habría considerado peligroso ahora que calígula había muerto la entronización de claudio se había producido con la oposición del senado y séneca que debido a su prestigio como orador era probablemente uno de los senadores más influyentes podría haber sido un enemigo político en potencia para claudio bueno vamos a saltear infinitas numerosísimas anécdotas a llegar al al final de la vida de de séneca en el año 59 la antigua gran valedora de séneca de séneca agripina fue asesinada por nerón nerón estaba en el poder y hacía verdad lo que le placía o lo que su su impulso megalómano y enfermo lo 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 llevaba por donde por donde fuere esta 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 muerte de as de agripina marcaría el inicio del fin de séneca aunque posiblemente no estuvieran involucrados séneca y burro tuvieron que llevar a cabo una campaña de lavado de imagen pública del emperador a fin de minimizar el impacto que pudiera tener el crimen séneca en escribe carta al senado justificando a nerón etcétera etcétera todas estas corrupciones y corruptelas del poder son 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 abundantísimas verdad en el año 62 ya próximo a su final séneca pidió a nerón retirarse de la vida pública y ofreció toda su fortuna al emperador el retiro le fue concedido tácitamente aunque la fortuna no le fue aceptada hasta años después de esta manera séneca consiguió retirarse de la cada vez más peligrosa corte romana y comenzó a pasar su tiempo viajando con su segunda esposa paulina por el sur de italia al mismo tiempo comenzó a redactar una de sus obras más famosas las cartas al usilio auténtico ejemplo de ensayo en las que séneca ofrece todo tipo de sabios consejos y reflexiones al usilio un amigo íntimo que puede que haya sido procurador romano en sicilia esta obra serviría de ejemplo siglos después a michelle de montagne en la redacción de sus ensayos aún así habiendo habiéndose alejado de de roma séneca no pudo librarse de los celos y la obsesión maniquea de su antiguo pupilo nerón en sus últimos años parece que séneca sufrió un intento de envenenamiento y en el año 65 nerón lo acusó de estar implicado en una conjura contra él aunque no existían pruebas así que fue condenado a muerte con muchos otros patricios y caballeros fue así que como patricio séneca eligió la forma de su muerte y se suicidó suicidó vamos a leer alguna obra muy poco de séneca porque es abundantísimo lo que hay aquí en vez de de pasar a las a las obras de teatro voy a a relatar leer un párrafo de sus famosos diálogos que es quizá la puerta de entrada a toda la obra de de séneca en este caso vamos a leer de séneca el en el diálogo de la brevedad de la vida el capítulo 1 a propósito vamos a decir que este este capítulo está esta esta carta de la brevedad de la vida está dedicada a paulino paulino según parece era cuñado de séneca y supervisor de la provisión de grano en roma bajo el gobierno de nerón hay otro otra sentencia que cita séneca siendo corta la vida es largo y difuso el arte esta sentencia es el primer aforismo de hipócrates también hay otra cita de séneca en este pequeño párrafo que voy a leer que es de aristóteles y también lo dice pues de las fuentes de wiki source punto org donde se recogen las colaboraciones internacionales de traducción y de aportación de texto para la cultura universal los invito a no solamente a leer sino a participar en las traducciones y en la recopilación de obras de la antigüedad y obras que estén libres de derechos desgraciadamente seguimos los mañatados por los derechos de autor que detentan en forma realmente exagerada las editoriales las editoriales no dan nada para no dan nada gratis para el consumo internacional de internet de cultura las editoriales intentan ganar dinero nada más y entonces persiguen a todas todas las citas abundantes o las puestas en internet de partes de sus textos editados por ellos ¿verdad? esta exageración del copyright espero que en el siglo 21 se solucione de una buena vez de séneca de la brevedad de la vida vamos a leer del capítulo 1 un párrafo que dice así la mayor parte de los hombres oh paulino se queja de la naturaleza culpándola de que nos haya criado para edad tan corta y que el espacio que nos dio de vida corra tan veloz que vienen a ser muy pocos aquellos a quien no se les acaba en medio de las prevenciones para pasarla y no es sola la turba del imprudente vulgo la que se lamenta de ese opinado mal que también su efecto ha despertado quejas en los excelentes varones habiendo dado motivo a la ordinaria exclamación de los médicos que siendo corta la vida es largo y difuso el arte de esto también se originó la querella indigna de varón sabio que Aristóteles dio que siendo la edad de algunos animales brutos tan larga que en unos llega a cinco siglos y en otros a diez sea tan corta y limitada la del hombre criado para cosas tan superiores el tiempo que tenemos no es corto pero perdiendo mucho de él hacemos que lo sea la vida es suficientemente larga para ejecutar en ella cosas grandes si la empleáramos bien pero al que se le pasa en ocio y en deleites y no la ocupa en loables ejercicios cuando le llega el último trance conocemos que se le fue sin que él haya entendido que caminaba lo cierto es que la vida que se nos dio no es breve nosotros hacemos que lo sea y que no somos pobres sino pródigos del tiempo sucediendo lo que a las grandes y reales riquezas que si llegan a manos de dueños poco cuerdos se disipan en un instante y al contrario las cortas y limitadas entrando en poder de próvidos administradores crecen con el uso así nuestra edad tiene mucha latitud para los que usaren bien de ella séneca eterno maestro de todos los tiempos esta es la puerta para continuar leyéndote un minuto de poesía cada día puede abrirnos hacia otras vidas y hacia otros ejemplos y otros rieles en la vida verdad gracias por ver este programa amigos hasta pronto